Este premio es muy especial para los directores porque es el premio que está dado por otros directores, por otras gentes que ejercen tu misma profesión. Es un poco como sentir que eres un sastre al que otros sastres les gusta tu traje. Entonces es muy conmovedor también. No se te olvide suscribirte al canal. Y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.